bueno pues continuamos con los trabajitos especiales los grandes trabajos aquí en la casa en la casa más grande de la chiquicolonia entonces hay que darle las vueltas las vueltas morelia y la carmen una nueva y una viejita vamos a ver vamos a ver la potencia de las dos el día de hoy tienes que seguir el ritmo tienes que tienes que seguir el ritmo de la carmen va pero mira ya te va dejando mira ahí te dejo ya tienes que seguir el ritmo de la carmen vamos a ver te vas quedando la velocidad está lenta tienes que acelerar un poco más no 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 que sea la cantidad de paladas que llevan a 1 2 3 4 5 6 7 8 te quedaste ya morelia 9 9 9 9 te vas quedando un poco 1 2 sacala morelia te va a ganar la carmen morelia no puede ser la experiencia habla por sí sola yo no puedo hablar con nadie más jajaja vamos morelia tú puedes no puedo no puedo morelia das para más mija yo doy para más vos das para más mija vos das vos das estamos grabando pues solo los estamos observando desde acá con los suscriptores como es que ustedes trabajan no hombre es que ustedes pueden ustedes son fuertes yo sé que ustedes dan para más cocineras de todo hacemos cartas para amor si quieren hacen cartas para también somos turistas somos turistas también nacionales turistas nacionales somos cupido lo hacemos de cupido también va de albañil un poco de doctores de doctores en muchas ocasiones de doctores va en muchas ocasiones lo hacemos de doctores seguimos 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 la marcha dale pues vamos jajaja una dos dos so miren nada más el potencial de las cartas puro medio día mucha a la hora que nos quita don Antonio jajaja a puro medio día haciendo la mezcla rico tu sol se necesitan más ayudantes aquí en la colonia por favor se necesitan más ayudantes y ahí estamos nosotros no pues si nos venimos para acá y aquí estamos porque quien nos puso la vida jajaja jajaja y que más sigue el sector mi familia mis amigos y la ilusión jajaja 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 no te la sabes muy bien jajaja de veras que si necesitamos una sombrilla vamos a comprar una sombrilla jajaja jajaja a veces cuando está haciendo está grabando así como que se intenta cortar jajaja 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 bueno vamos a ir a ver aquí adentro a ver qué es lo que está haciendo don Antonio mientras las chicas terminan ahí de hacer la mezcla vamos a ver por acá por acá don Antonio buenas jajaja como la van Antonio jajaja como la van Antonio jajaja jajaja miren muchach que chilero quedó sinceramente esta esta parte ve miren ya ahorita ya se le ve una pinta así bien bonita Y ahorita pues a A darle aquí A lo que es el trabajito del baño Pueden observar ya está Instalado a lavamanos Ahí está bien instaladito Y aquí ya pues Bien emparejado El sanitario pues se va a ocupar el mismo De repente ahí le dice a un Provencio que lo arranque de allá Para poderlo poner acá En cuanto El mismo va a seguir Por eso se compró el El lavamanos al color de sanitario Y ahí O donde va a ir el sanitario Aquí va a ir el sanitario Y ahí va a ir El desagüe a la ducha Ahí está la llave Para sacarle La ducha Ok amigos Y por ahí está su respectiva ventana Que es por donde Va a entrar y salir El aire de este lugar Y esta es La basecita O El filtro de agua Para que no se vaya El drenaje Ok Entonces Así es como vamos amigos Y a ver que tal Como queda este pisito Esperemos que quede todo bien bonito Llamen al jemery Toma no Lo vemos así Sigue olvidado Pumir la carne Ah O no ¿Vas a cuidar al jerem? No Aquí andamos En el trabajo Estamos grabando un videito Aquí con el sobri Pero Está muy fuerte el calor Bueno el calor no está fuerte El que está fuerte El sol Y el sol es el que no provoca calor Cabalmente Ah pero es que La Mercy si es de aguante Mucha ¿O no Mercy? No Todas 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 Son de aguante Ahí va No no era de aguante Muchachas Ya estamos saliendo De este proyecto Sí Ya Ahí está doña Blanquita ¿Ves doña Blanquita? Buenas Saluditos Ahí Eso Fue un gran proceso ¿Cuántos meses? Como dos meses No me acuerdo Pero voy a buscar ahí En el montaje De los primeros Aportadores Ajá Es que Tenemos que pensar En el tiempo En el que En el tiempo En el que lo iniciamos Porque ahorita Así de una No lo tenemos No Nos tenemos que empezar A recordar Yo lo mío Sí me acuerdo muy bien Ajá Ah de tu proyecto De mi proyecto Fue en el mes de enero Ajá Yo todavía estuve en el Sanjeo Todavía estuve en el Sanjeo Sí Ahí entró en los meros días Cuando empezaba lo bueno De tu casa Ajá Cuando regresas el teléfono Ajá Todo eso Ya me acuerdo Sí Alguien caldo de gallinas Sí Varias gallinas Varias gallinas Dicimos No deberían comer aquello Ajá Aquí sí no hemos hecho Ni una comida Ajá No Sería bueno Sería bueno hacer una comidita De por ahí Allí No 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 O sea No se ha hecho Como para Motivar a los albañiles Que a nosotros Nos gusta consentir A los albañiles También Sí Así como ¿Qué comió? Como ¿Cuál de gallinas Les gusta a ustedes? Para no gustar El caldo de gallinas Ajá Un caldo de res también El caldo de res Es que las personas A veces nos critican Que dicen ¿Por qué damos Caldo? Sí hay mucho calor Acá en estas áreas Pero acá En jabalí O no sé Parte de la costa Es muy común Hacer lo que son Los caldos No sé No sé Díganme ustedes Pero nosotros Sentimos que es muy común Acá hacer los caldos Porque a veces Con la comida seca Uno siente como Que si no mucho ¿Verdad? Porque sí Hay comidas Así como el churrasquito Ajá Es una comida Como decir así Seca Ahora Se hacen A veces las guarniciones Para que no todo Vaya así Que vaya un poco Jugosito Sí pues Ajá Ajá Entonces Pues bueno Si no pues también Que comenten los suscriptores Ahí Qué tipo de comida Podríamos hacer aquí En la casita de Doña Blanca Ahorita que ya estamos Llegando Casi casi que al final De este proyecto Tan bonito Y si quieren apoyar Para la inauguración También Para una inauguración Va Sí Para que hayan De la iglesia Y fue una chica Y una chica Inauguración También Pues Ajá No ahorita Ya tenemos Solo el que tuvo El privilegio De que hiciéramos Una buena Inauguración Así De a huevo Fue Chabelo Allá Sí Mira a vos La hicimos así Con todas las de la ley Así bien Chilera Adornos De todo De todo Vamos a lo grande Ese no estaba bien No Ese ya tiene tiempito Fue el primer proyecto Que hicimos Y hasta el momento Pues Hemos ayudado Sí Pero ya al final El final Por ejemplo La casa de Doña Doña Rebeca ¿No la hemos inaugurado? No Está pendiente De la inauguración De la casa Doña Rebeca La casa de la Glendi Fue una chica inauguración En el grupo En el grupo Ajá Entonces Pues Ahí está muchachos Vamos a esperar Un momentito A terminar Este trabajo Me gusta mucho La entrada De esta casa No sé Pero Ajá Y el pasillo Aquí Ajá Ajá Bien bonita Está bien bonita La casa Está Hermosa Sinceramente Y lo que Uy El toque Que le dio Fue el reflejo Ajá Mientras que el sobri Jugando con los niños Beneficiados Ya se engasó Ahí Entonces Siento que quedó hermoso Este lugar Mucha Como les digo A mi me encanta Como se ve Esta entrada Y está bien fresco Ajá Se siente como el vapor Con las ventanas a los lados Sí Eso es lo que le favorece Lo que ayuda bastante Que no se va a encerrar El baile Va a tener salida Sí Ahí está don Antonio Dándole los últimos toques Don Antonio Vamos a ver como quedó por ahí Ya lo último Don Antonio Ahí está ya Ahorita el pasteado Entonces miren El baño también está Bastante amplio Muchachos Allá va a estar La ducha al fondito Y por acá Como ya les había dicho Va a estar El sanitario Y el sanitario Pues es el mismo Que se le compró A doña Blanca Ya hace Algunos meses Feliz Anda aquí Mira Está feliz Si se le vean A su diente Me imagino Unos años A tu hijo A tu hijo A tu hijo A tu hijo Y ayer se me antoja A unos perros Me antojado Se te antoja A un hijo Ay hijo Y a veces uno quiere A veces uno quiere Vamos Es una gran 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 Pero será que Con vos van a sufrir Es que te digo Pues a la hora Cuando se enferman Y uno los mira así Con dolor Eso no se ha Ah pero es el proceso De la vida Pero mira Ayer en mi casa Y no se ha enfermado Es que el niño No se va Y la vez Que No hay comparación De otros Que se ponen así Mil en día Ah gracias a Dios Pues no tan grave No Sí Se puso Entre la vida Y la muerte Dos veces Ah sí Más tuvo Del hospital Cuando sufrió Desde los dos meses Ajá El Yerem se engaza Con los niños aquí Porque allá Con nosotros No hay niños Mira Mira Lo bueno Que el riego Ah ese Como le cae Ahí el motorcito Ah sí Sí No se va Aparando el motorcito Ah sí Ah No más ya No 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 Hola sobri Hola papá Oh tan chulo el bebé Es que Es que Es la maña Que tiene Que le pasan La cosa Y lo tira Otra vez Igual es con tu gorra Cuando te la quita La tira Sí Nos vemos En un próximo video Muchachas Adiós Adiós Adiós